Hola, buenos días. Bonito y bendecido día. Te saludo con muchísimo gusto desde Houston, Texas. Hoy que es un domingo 14 de noviembre del 2021. Un día hermoso soleado con un clima maravilloso. Pues te invito para que meditemos juntos un momento sobre este mensaje que tengo para ti, que es ya uno de los mensajes que encontrarás en uno de mis nuevos libros que próximamente ya va a estar también publicado. Me encanta porque me hace mucho reflexionar sobre lo que vivimos en el día a día y qué mejor que en esta estación de otoño que se presta para poder hablar de este tema y también en el día de hoy con la vibración número 3 según la numerología pitagórica que nos invita a reconectarnos con nuestro niño interior. Nos invita a hacer las paces con nuestra parte mental, espiritual y con nuestra parte emocional. Nos invita a que vayamos hacia una misma dirección. En todo aquello que tu corazón te dicta, en lo que tu mente te dicta y en lo que tus obras hablan acerca de lo que tú estás haciendo hoy. Pues espero que te ayude, que me ayude y que crezcamos juntos. No te impresiones con la obsesión de quererlo todo. Más bien, asómate a qué sabe la simpleza del vivir. Vive sin sentir apego al reconocimiento. No dudes en la presencia divina. Ella es tu mejor satisfacción. Conecta con tu institución para que saborees la vida desde una conexión multidimensional y tu vida se enriquece, se enriquezca con el amanecer de tu conciencia. No hagas objeciones de los frutos obtenidos. No presumas los halagos. Ellos se mueven sin un rumbo fijo. Más bien, abras el sabor a la paz, a la sinceridad nacida del humilde corazón. No retrocedas el tiempo para ver lo que eres. Mejor vuelve a crear en el presente. No hay tiempos límites para nada. Los límites tú te los impones. Así que mientras más te alejes de ellos, más serás capaz de cruzar la adversidad de lo nuevo, del asombro, de lo desconocido y así te convertirás en un hacedor de sorpresas teñidas con emoción. Vivirás como abriendo un regalo lleno de sorpresas. Lo único que no termina es el comprenderte desde un nuevo tú cada día, con una nueva oportunidad para darle forma a tu creatividad a tu vida. Eres libre cuando dejas de creerte limitado y humano. Crea desde el ser de luz que eres y verás milagros todos los días. Tú mismo eres el milagro de Dios más bello y amado. Sat Kiel Este mensaje me encantó. Me lleva a recordar la simpleza de vivir. Lo maravilloso que es estar vivo simplemente respirando y aconteciendo en una paz. En una inmensa paz que se lleva a cabo cuando ya te fuiste de las emociones para tener la capacidad de sentirlo todo y una vez haber cruzado todos esos sentimientos y esas emociones, fuiste a reposar en esa gracia hermosa y maravillosa de darte cuenta que no eres tú todo eso que sientes. Está mostrándote algo, pero una vez que des un paso hacia adelante, cruzarás el dolor, el llanto, la tristeza, la traición, la amargura, la desolación. Después de haber cruzado todo eso, lo que viene es una calma enorme. Así que permítete llorar, permítete sentir, pero vuelve otra vez a retomar quién eres. No eres todo eso que sientes. Después de todo estás sanando. Estás viviendo una experiencia humana, pero quien la vive es tu alma a través de tu cuerpo para mostrarle que estás vivo, que estás sintiendo. Así que no te sientas mal por llorar, por algunos días estar enojado, por estar triste, por estar desolado. Lo malo es quererte quedar en ese estado. Así que hoy te invito a que cruces atravesando el dolor. Se tiene que atravesar, lo tienes que enfrentar. No puedes cubrirlo ni taparlo. Hoy te invito a que lo cruces definitivamente. Atrévete a cruzarlo. Te va a tocar llorar, te va a tocar quebrarte, te va a tocar sentirlo todo, pero te juro que una vez que sientes todo, que te desahogas, que lloras, que realmente te reconoces en ese dolor, estás listo para dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso es ir a conectarte con tu yo superior, en donde te das cuenta desde el observador que todo lo que estabas viviendo eran solamente acontecimientos, sentimientos que proceden de tus emociones, de lo que vives, pero que no eres tú. Tú eres muchísimo más que todo eso. Así que vuelve a ese maravilloso ser de luz que Dios creó perfecto y amoroso y abrázalo muy fuerte. Ahí te encuentras tú, en esa neutralidad donde solamente habita la paz, el amor, la aceptación de saberte un ser bello. Y me encanta porque dice no retrocedas el tiempo para ver quién eres. Muchas veces tenemos que ir al pasado y recordar qué hicimos en el pasado para referirnos a lo que somos hoy. Así que en vez de eso, en vez de estar recordando, en vez de decir, ah, yo fui esto y hacía esto y lo otro, hoy permítete desde tu presente disfrutar quién eres en este momento. No veas ya ni siquiera lo que hiciste ayer. Ve a partir de hoy, ve hacia adelante y ve quién eres, qué puedes hacer y tu vida comienza hoy, aquí y ahora. Lo que pasó, ya pasó, es pasado. Así que eso nada más te da un empuje para vivir hoy con mayor fortaleza y con mayor creatividad. Porque recuerda que ante todo eres un ser libre y maravilloso, creado de una forma ilimitada. Eres un ser de luz y te vas a encontrar creando muchísimos milagros en tu vida. Recuerda que después de todo, tú decides ser feliz. No dudes, por favor, no dudes que vivir sin apegos es soltarte a todo, soltarte a los miedos que te dan, cruzar ese dolor que a veces no queremos cruzar o no queremos enfrentarnos con nuestra propia soledad. Y me encanta también el mensaje porque dice no, no quieras reconocimientos porque estos deambulan, estos van de un lado a otro. Los halagos un día son bonitos, pero otro día no son tan bonitos. Así que mejor dirige tu vida no por halagos, no la no la vivas por lo que otros creen de ti. Vive como centro de tu vida a Dios en tu corazón y verás que de ahí nada te va a poder hacer sentir mal. Vivir para amar. Conecta con la intuición y entonces comienza a ser un creador de milagros. Crea tu propio existir a partir de tu amor propio, de ese amor que viene de la presencia divina que Dios nos da a cada momento, a cada instante. Así que hoy en este día te invito a que vuelvas a creer en ti, a que te pongas ahí donde estás en marcha, a que te preguntes qué más puedo ser, qué más Dios tiene para mí y abras la vida como si fuera el más bello regalo, el más bello tesoro como una sorpresa, como diciendo este día, este domingo 14 de noviembre del 2021, estoy lista Dios aquí, veme aquí lista para recibir todo lo que tienes para mí. Y lo vives desde una experiencia diferente. Lo vives desde el observador, desde tu yo superior, sabiendo que todo lo que acontezca en tu vida el día de hoy, no te pertenece, no es tuyo, es un regalo de Dios, pero así mismo como te lo da, suelta todo. Si te pasan cosas hermosas, de todas maneras suéltalas. Y si te pasan cosas que tú asientes en tu corazón que son malas, también suéltalas. Solamente aprende lecciones de vida. No digas esto es bueno, esto es malo, más bien ve en todo lecciones de vida. Que tengas un maravilloso día tu amiga Leti. Muchísimas gracias. Y pues continúa conmigo porque estamos aprendiendo juntos. Gracias.